Después del acuerdo nacional por la paz, la alegría, la convivencia, la patria, las buenas costumbres, el mundo político desde la UDI, pinochetista, hasta la pseudo izquierda allendista, se abrazan y se besan, se emocionan, se cuentan chistes, se ríen las gracias, como esos perritos que son nuevos y que saltan uno encima de otro, una visión tierna, llega a ser tierna si no fuera porque en las calles la gente sigue marchando, el pueblo sigue marchando, el pueblo sigue enfrentándose a carabineros, el pueblo sigue dando la cara por lo que necesita, saludo a todos los niños y jóvenes de la primera línea, entonces se está montando una operación mediática, una operación en los medios de comunicación, en la televisión, en las radios, en los diarios, por diversas razones, no todas, pero que en el fondo todas apuntan a mostrar un clima de tranquilidad y de salida y mostrarnos a todos que la única puerta de salida es este acuerdo. Sin embargo, no es verdad, primero porque el acuerdo no establece lo que la gente pidió, que es una asamblea constituyente, quieren pasarnos esta convención que ni siquiera existía en la constitución de los 80, porque en la constitución de los 80 decía, o equipo de expertos para redactar una constitución, o congreso constituyente bicameral, o sea, senadores y diputados se autoeligen para hacer un congreso para escribir la constitución, o se hace una asamblea constituyente elegida por el pueblo, pero eso no está definido, que se entiende por elegido por el pueblo, ni mucho menos. Por lo tanto, incluso el contenido de lo que es una asamblea constituyente está en disputa. Entonces ellos nos quieren pasar gato por liebre, nos quieren decir que su convención es lo mismo que la asamblea. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque en el mecanismo que nos ofrecen nos dicen, sin poner la letra chica, por supuesto, que nosotros vamos a tener que elegir representantes de acuerdo a la distribución de diputados del país. Es decir, vamos a tener que elegir representantes, no dice cuántos, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser diez, pueden ser veinte, no lo creo, pero que van a tener que operar con la misma lógica de elección de un diputado. Es decir, tienen que recorrer todos los distritos que tiene un diputado. La pregunta es, ¿qué dirigente, persona, movimiento social, organización social, grupo de artistas va a tener los recursos para hacer una campaña? Porque tienes que hacer una campaña prácticamente en una región completa para que la gente pueda escuchar tu posición, verte, conocerte y votar por ti para que vayas a representarlo a lo constituyente. ¿Qué va a pasar? Los partidos políticos que ahora se sentaron a firmar, los UDI, los RN, los Evópolis, los Socialistas, los Radicales, los PPD, los Frente Amplistas, específicamente Revolución Democrática, van a poner a su gente. ¿Y de dónde van a sacar la plata? De las empresas, de las empresas de cada región del país que están dispuestas a financiarlos. Y se va a repetir el modelo. Y vamos a estar votando por los mismos, por los cuales el pueblo está en la calle. Ese es el modelo que ellos proponen. Por otro lado, ahora están proponiendo subir el sueldo mínimo 100.000 pesos. Se aplauden, se abrazan, lloran prácticamente. Cuando hace poco más de un mes, subir 9.000 pesos, 10.000 pesos era una hazaña. Ahora serían 100.000 pesos. ¿Pero de dónde? Del Estado nuevamente. Con subvención del Estado. ¿Pero por qué las empresas grandes, como ya ofreció Luzic, como ya ofreció Yarur, como ofrecieron la banca, se puede pagar más, se puede pagar más. Unos dijeron 500.000, otros dijeron 600.000, otros dijeron 550.000. Pero lo dicen los más ricos de Chile, el 1% que es el dueño del país. Los dueños del país están diciendo, sí, podemos pagar esto. Entonces ustedes, capa política, porque no son una clase, son una capa. Son gente que viene de distintas clases sociales reales y que se enquista y trata de mediar entre los dueños del país y el pueblo. Entre la élite y el pueblo. Esa es su función. Bueno, pero ellos no escuchan a su élite y dicen, bueno, 100.000 pesos más es suficiente para el roterío. Y el roterío no quiere salir y abandonar las calles. Nos comprobaron, todos los años nos comprobaron que la marcha pacífica no bastaba. Por lo tanto, si ahora están algo más generosos, es porque el pueblo se impuso violentamente en la calle. No se engañen. No ha sido por otra cosa. Entonces, ese es el camino, por supuesto que no. Porque no vamos a salir del tema solamente marchando y con barricadas. Pero lo que ellos ofrecen es el camino, nosotros creemos que no. Los alcaldes del país volvieron a la carga con el tema del plebiscito comunal. Para realizarse el 13 de diciembre. El 13 de diciembre se realizan los plebiscitos comunales. Que es una instancia que hay que ocupar. Que el pueblo debe ocupar. Pero con sus contenidos. No con los contenidos de cada alcalde. Sí que no con los contenidos de cada comuna. Para tener un documento final. Que efectivamente se le pueda enrostrar a esta gente. Y para que pase otra cosa. Para que los territorios, las comunas del país, recuperen su futuro. Recuperen su fuerza. Porque es desde los territorios de cada comuna donde se construye el país. Por lo tanto deben ser los territorios comunales donde se resuelvan las cosas también. Y para eso se necesita dar un gesto e ir a ese plebiscito del 13 de diciembre. Y por otro lado, desconocer este acuerdo nacional. Y no ir ni participar en su plebiscito. Nosotros necesitamos una asamblea constituyente en forma. Vale decir, una asamblea que parta su elección. En cada comuna se elija un número de constituyentes. Todas las organizaciones sociales de cada comuna deberían elegir a los constituyentes de su comuna. Los que deberían debatir deberían ser elegidos primero de acuerdo al número de personas de la comuna. Una cantidad representativa. Con asesoría del aparato público. Digo, abogados, póngale especialistas en constituciones. Y después de que esa asamblea haya discutido, esa misma asamblea elige a sus representantes para la asamblea constituyente provincial. Donde la provincia, los mejores representantes de cada comuna que eligió su constituyente comunal, debaten el problema pero ya con un documento que trae cada uno de su comuna. Y los que traen de cada uno de su comuna terminan en un solo documento, que es el documento provincial, que luego va a una discusión regional. Es largo, sí, pero es democrático. Y es pensado, es meditado. Nos da tiempo para pensar realmente en la constitución. Porque aquí lo urgente no es la constitución. Hemos vivido 30 años sin constitución democrática. 30 años sin constitución democrática. Y si le sumamos el periodo del general, y no me refiero al cantante, el periodo del general son 40 y algo años. Son muchos años. Entonces primero resolvamos otros temas. Sueldo mínimo de 560 mil pesos. Todas las empresas de agua, electricidad, gas, transporte, ellas, no el Estado, no subvencionado con plata del Estado, ellas, por mandato del Estado, a través de bandas de precios, deben bajar en un 50% sus precios, sus tarifas. Por mandato del Estado, a través de bandas de precios, las AFP deben subir sus pensiones a mínimo, lo mínimo humano es al sueldo mínimo actual, para todos los pensionados. Ese es su piso. Pero ¿por qué tiene que salir plata del Estado? ¿Por qué tenemos que hacer este juego de meto plata en mi bolsillo izquierdo y lo paso al derecho? Si aquí el Estado no es el problema. Aunque vamos a contraperos el sentido común con esto, pero el Estado no es el problema. El problema nuestro es que no tenemos un Estado fuerte. No tenemos empresas fuertes del Estado que intervengan en la economía y regulen a las empresas privadas. Tenemos a las empresas privadas haciendo lo que quieren. Cobran lo que quieren, pagan lo que quieren. Si quieres realmente obtener de ellas algo, tienes que llevarla a juicio. Y aún así ellos tienen los ahogados, las farmacias. ¿Dónde está la banda de precios que obliga a las farmacias a bajar sus precios en un 50%? Eso es lo que tenemos que hacer. Primero, esa es la agenda corta. Todo esto es para Farnalia. Los medios de comunicación se están prestando para nuevamente hacer un montaje. Si ellos quieren continuar adelante con su convenio constituyente, que lo hagan solos, háganlo solos. No vayamos a votar por eso. No va a mejorar nuestra situación. No. 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 Gracias.